El siguiente plato que vamos a preparar son unas salitas de pollo con salsa agridulce. Tenemos todos los ingredientes preparados. El vinagre balsámico, el aceite de oliva, las salitas de pollo cortadas, el pimentón dulce, el ajo en polvo, la pimienta, el tomillo, el caramelo líquido, la salsa de soja y la sal. Primero lo que tenemos que hacer es calentar 50 gramos de aceite 2 minutos a 120 grados de velocidad 2. Bien, ya tenemos el aceite caliente, ahora seguimos al siguiente paso. Añadiremos las salitas de pollo junto con el pimentón dulce, el ajo en polvo, la pimienta y el tomillo. Seguidamente añadimos las 3 cucharaditas de pimentón dulce, el ajo en polvo, la pimienta negra y la sal. 10 minutos, 120 grados, velocidad 2. Mientras las salitas se están friendo, vamos a removerlas un poquito con la espátula para que todo se mezcle mejor. Muy bien, ya tenemos las salitas fritas, vamos a pasar al siguiente paso. La receta nos marca 50 gramos de vinagre balsámico, 50 gramos de salsa de soja, 100 gramos de caramelo líquido, a 20 minutos, 120 grados, velocidad 2. Apretamos el botón de báscula, 40, 50, y 100 gramos de caramelo líquido. Y programamos los 20 minutos, 120 grados, velocidad 2.